El escritor Alberto Castrello muestra la inquietud y la indignación de un ciudadano de a pie, que sin saber de ciencias políticas, economía, periodismo o derecho, se atreve a adentrarse en campos complejos, debido a que esos campos ya le huelen a chamusquina. Es un libro donde encontrarán datos sobre la situación actual del país y sobre sus dirigentes, aportando reflexiones personales que podrían ser comunes a cualquier español de hoy día. Gracias. 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 Gracias.